El justo e infantil Cocaviel vio cosas en las estrellas que sus hermanos no veían, vio misterios desconocidos que se desarrollaban en el cielo nocturno. Los hombres acudieron a él con la esperanza de adivinar algún significado terrenal detrás del movimiento de los cuerpos celestes. Aunque hablaba con ellos a menudo, era difícil obtener información real de sus lecturas. Los lugares y las cosas que describió estaban en vívidos detalles, pero no se parecían al mundo en el que vivían. Al principio, la calidad obtusa de la información de Cocaviel fue vista como una forma de sabiduría superior, más allá del alcance de las mentes de los hombres. A medida que pasó el tiempo, muchos lo consideraron un embaucador. Cocaviel anhelaba volver a estar entre las estrellas nuevamente, renunciando a todas las preocupaciones mundanas mientras la tragedia lo rodeaba. No lo vio, cegado por el resplandor de la luz celestial. Cocaviel es considerado un ángel caído en la mitología hebrea. Se le conoce también como el líder de los ángeles expulsados del cielo. Es reconocido en muchos escritos como la estrella de Dios. Fue elegido para comandar un ejército de 350.000 espíritus. Es muy conocido por enseñar la astrología. Se le considera además un ángel santo. Conoce más de este ángel en este video. Recuerda que me ayudas mucho con tu like y compartiéndolo. Sin más que decir, comencemos. Cocaviel es uno de los líderes de Grigori, ángeles caídos que vigilaban a los hombres. Se le considera una especie de héroe que sobrevivió a la gran guerra. Sin embargo, este ángel decide continuar la guerra pero encontrándose con unos fuertes enemigos, llamados Azazel y Shenazazi, a quienes por fin, alguna vez, pudo derrotar. Según el libro del ángel Raciel, se le considera un ángel santo donde tuvo la capacidad de comandar un ejército de 350.000 hombres. Su nombre en arameo significa ángel de las estrellas. Comandó a otros ángeles caídos que posteriormente se retiraron del planeta. Cocaviel cree firmemente que los ángeles caídos son la raza más fuerte que ha llegado al planeta. Constantemente intentó demostrarlo, enfrentando siempre a otros guerreros e incentivando muchas guerras. Su gran enemigo fue Azazel, quien era considerado un ángel portador de maldad, no llegando a ser un demonio. Debido a la dualidad de criterio con que enfrentaba las situaciones, Cocaviel sentía un gran odio por su enemigo, a quien muchas veces retaba para tratar de eliminar. Los ángeles caídos fueron profanados por Azazel, quienes posteriormente se unieron a los hombres y corrompieron una parte de la raza humana a través del conocimiento. Es un ángel que durante la primera rebelión estaba bajo el mando principal de Sanyasa. Aunque como arcángel tenía su propia legión de aproximadamente 200 ángeles, a él se le responsabilizó de la creación de la magia hacia los hombres, lo que ocasionó la formación de la maldad en personas que buscan embaucar a otros seres humanos más incautos y creyentes. Pasado el tiempo de corrupción de almas a través de tentaciones y distracciones con lujuria y valorando el materialismo, Cocaviel transformó muchas almas de luz en personas llenas de maldad y rencor, embaucadoras y mentirosas. Estuvo comandando espíritus bajo su reinado y al unirse con su hermano, otro ángel caído llamado Barakel, fomentaron la astrología, enseñando con fines mágicos y de embaucación con el objeto de obtener beneficios malvados de los humanos. Los caídos, al llegar a la tierra y tener como jefe a Cocaviel, le dieron a los hombres conocimiento, sabiduría y herramientas previamente establecidas por los ángeles. La meta era entrenar a los hombres para que siguieran los planes de los ángeles caídos al pie de la letra. A cambio de esto, pues Cocaviel siempre toma algo a cambio de su ayuda. Absorbe energía y manipula las situaciones futuras con el objetivo de buscar credibilidad. Cocaviel representaba una especie de ángel caído diferente, el cual tenía unas características especiales. Por ejemplo, contaba con cinco pares de alas negras que le permitían tener una movilidad impresionante. Además, su cabello siempre era oscuro y muy largo, los ojos de color rojo, orejas puntiagudas, de frente amplia y los dientes de forma triangular. Su indumentaria siempre es de color negro, usada de forma muy amplia en forma de túnica. Los ángeles caídos, o vigilantes como también se les denomina, fueron entidades divinas expulsadas del cielo por haber desobedecido los mandatos de Dios, por lo que Cocaviel vino a ser el líder de muchos de ellos. Para Dios, estos ángeles crearon mucho perjuicio a los hombres cuando comenzaron a mezclarse con sus mujeres. Cocaviel enseñó a los humanos cómo realizar magia ceremonial que incluía el sacrificio de hombres y niños. Está considerado como el que entregó el mapa de las estrellas a Sumeria. Conocido como las estrellas de Dios, es un ser que entregó el mapa de las estrellas a esta antigua civilización. ¿Alguna vez has escuchado o dicho alcanzar las estrellas? Cuando era un niño, a veces me tumbaba en la hierba fresca en una cálida noche de verano y miraba las estrellas y ansiaba estar entre ellas. En mis sueños en la noche, volaba libre para estar entre los cielos, libre de los confines de mi cuerpo físico, tan ligero como una pluma flotando en una suave brisa. La Vía Láctea es como un gran río de estrellas que muestra el camino hacia posibilidades infinitas de abundancia ilimitada y acceso al conocimiento antiguo. Solo por preguntar. Cuando las personas se conectan con Cocaviel, ángel de las estrellas, su brillo es magnético, su presencia da la sensación de potencial ilimitado en múltiples niveles de energía y comprensión, todo en el mismo momento. Alcanzar las estrellas se trata de estirar y entrar en nuestro máximo potencial, superando todas las expectativas que otros nos imponen, incluidos nosotros mismos. Cocaviel tiene que ver con la iluminación de adentro hacia afuera, lo que creemos que puede ser, se convierte en nuestra realidad. Los desafíos radican en los obstáculos creados por la falta y la limitación, creencias que se arraigan tanto en nuestra mente consciente que se han convertido en verdades. Estas verdades de abnegación se basan en el miedo y la duda, el caos y la confusión, cuando en verdad solo hay una emoción o energía que mueve montañas y nos transporta más allá de las estrellas. El amor incondicional. El amor lo es todo. A medida que permite que su mente consciente se expanda más allá de su sentido actual de conocimiento, tu espíritu interno es libre de elevarse por encima de las luchas de falta y limitación, experimentadas en la oscuridad del reino físico. Cuando nos separamos del drama de las emociones humanas y la energía negativa, nos damos permiso para crear una nueva realidad, lo que nos permite fluir en completa satisfacción a lo largo de la Gran Vía Láctea. Pídele a Cocaviel que te ayude a liberar la mina de oro dentro de ti, magnetizándote a tus sueños y aspiraciones. Una vez que le hayas preguntado, prepárate para cambios significativos de energía dentro y alrededor de ti, y debes estar abierto para recibir la orientación de este increíblemente poderoso ángel de las estrellas, Cocaviel. En algunos casos, se le puede comparar con Astraos, en la mitología griega, a Urbandil en los nórdicos y Tezcatlipoca, con los aztecas. Sin embargo, algunos historiadores plantean que Cocaviel era una mujer, pero como se sabe, los ángeles realmente no tienen categorizado el sexo, hasta que toman la forma humana. En algunos casos se le ha comparado con Lucifer y hasta el mismo demonio. No obstante, es importante señalar que estos ángeles caídos eran una especie de espíritus, que llegaron al planeta con el objetivo de implementar sus acciones sin cortar con ninguna orden, ya que se consideraban revelados de Dios.